Buenas tardes, bienvenidos a esta plática, a esta conferencia sobre símbolos y amuletos en el antiguo Egipto. Yo soy Víctor Vilar, soy el director del Centro de Estudiosofía en México y bueno, quiero darles la bienvenida a estos viernes de Sofía en los cuales estamos intentando recuperar la sabiduría de todos los tiempos, rescatando los valores, la pasión que nos une a todos por las distintas civilizaciones y las distintas culturas. Intentamos hacer un marco en estos viernes para poder compartir con ustedes, con todos nuestros seguidores, los seguidores de las redes sociales de Sofía, pues compartir un poco toda esta pasión que tenemos por la antigüedad. Como siempre comento, para nosotros el conocimiento del mundo antiguo no es un conocimiento estéril o un conocimiento nostálgico de mirar hacia el pasado con añoranza, sino queremos rescatar en ese pasado los valores, las inquietudes, el conocimiento de lo que para esos seres humanos, hombres y mujeres como nosotros, que sintieron, amaron, soñaron, lucharon por una vida para ser un poquito más felices, para vencer las dificultades que tenían en su momento, bueno, pues intentar mirar hacia ese pasado y rescatar esos principios o valores que anidaron en el corazón del ser humano, que al fin y al cabo es patrimonio de todos nosotros, para que nosotros también podamos, desde su experiencia, desde sus conocimientos, desde su aprendizaje de vida, podamos rescatar esos valores que también pueden aportarnos algo a nuestro mundo de hoy. Cuando miramos al otro, cuando comprendemos al otro, cuando buceamos en la historia y en los pueblos y comprendemos al que parece extraño y ajeno a nosotros y nos acercamos a él, eso que en principio parece como distinto, diferente, en realidad uno se puede dar cuenta de que en la esencia hay cosas muy similares y que todos los seres humanos de todos los tiempos hemos buscado en realidad ese sendero de la vida que nos hace un poco más felices, ¿no? Caminar por la vida sintiendo que estamos haciendo algo, que somos útiles a los demás y a la vez que podemos vivir en armonía con todo el mundo que nos rodea. Y bueno, pues este es un poco este principio, ¿no? El objetivo de poder acercarnos a la sabiduría del mundo antiguo. Y bueno, sin más preámbulo, pues iniciamos esta plática, esta conferencia sobre símbolos y amuletos en el Antiguo Egipto. Hablar de Egipto, pues es en realidad hablar de símbolos, ¿no? Si alguno de ustedes les preguntase, ¿no? Bueno, ¿cuál es el amuleto o el símbolo preferido del Antiguo Egipto? ¿Cuál es el que le viene así a la cabeza rápidamente? Pues bueno, pueden, probablemente muchos de ustedes dirán el Ang o el Uyad, el Ojo de Horus, o otros muchos, ¿no? Porque ahí hay muchísimos. Y es que sin lugar a dudas Egipto es la patria del símbolo, es la patria de estas representaciones simbólicas que están grabadas por doquier, ¿no? Nos vamos a encontrar símbolos en paredes, en tumbas, lo encontramos en los mismos muebles o en los utensilios que utilizan. Los mismos utensilios se convierten en símbolos de otras cosas. Vamos a encontrarlo en la escritura, en el jerolífico. En un sinfín de lugares van a aparecer estos signos que representan un poquito más de lo que se nos muestra. Como les decía, Egipto es la patria, patria del símbolo, ¿no? Muchos de estos signos se han ido estudiando paulatinamente a lo largo de la historia para comprenderlos, qué significan, qué es el contenido que encierran. En una época antigua se pensaba que el mismo idioma egipcio era un idioma simbólico todo él y que todos los signos que aparecían ahí en realidad guardaban un lenguaje hermético, culto, de todo un conocimiento muy esotérico. Cuando en 1822 Jean-François Champollion descifró el jerolífico, se dieron cuenta los egiptólogos de que estos signos no solamente tienen un contenido simbólico, también tienen un contenido fonético. O sea, hay muchos de estos signos que vamos a poder pronunciarlos, que tienen... es como si fuera una letra de un alfabeto, nos permiten relacionarnos con un sonido sin ningún tipo de significación. Pero Jean-François Champollion se dio cuenta de una cosa fascinante de la lengua jerolífica y es que los signos, además de ser fonéticos, además de ser un signo alfabético, también nos van a representar a veces elementos ideográficos, es decir, nos permitirían comprender o decir que ese signo pues representa lo que es en sí mismo. Por ejemplo, el ojo pues sería un ojo o un pan, sería un pan, sería un ideograma, el mismo signo jerolífico sería un ideograma, pero por otro lado, Champollion se dio cuenta de que además de ideograma, además de fonética, también los signos del lenguaje egipcio, del jerolífico, representaban un símbolo. A veces estos signos hacen función de determinativo. Un determinativo es un signo jerolífico que se coloca al final de la palabra y que enmarca, en un contexto semántico, en un contexto simbólico, el contenido de esa palabra. Entonces, lo interesante de la lengua jerolífica y de todos los símbolos que vamos a ir viendo a lo largo de esta plática de hoy, o de esta idea del pensamiento simbólico del antiguo Egipto, es que para ellos, cuando veían una realidad, no solamente es una realidad material o simbólica o digamos textual, sino que podemos también inferir de que cuando ellos observan algo, también intentan ver más allá de lo que se vea a simple vista. Es decir, el signo nos va a mostrar una realidad, pero el símbolo nos va a sugerir un sinfín de contenidos mucho más profundos, más universales, más conmovedores, que están más allá del signo. Esto es lo que voy a intentar explicar un poco en el pensamiento egipcio. Los egipcios son fundamentalmente simbólicos. Para ellos, en toda su arte, en todas sus manifestaciones, en todos los elementos, van a introducir una serie de elementos o en una serie de figuras que muchas veces, pues en realidad, si los miramos con detenimiento, pues vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen tan hermosa, es el lateral de un trono, es el trono de Ramsés II, que está en los colosos de Abu Simbel. En estos colosos de Abu Simbel, cuando el rey está sentado, está sentado precisamente sobre un símbolo. El símbolo, en este caso, es de estos dos dioses o dos figuras divinas, divinidades, que representan al dios Nilo y que juntan, justamente están atando dos plantas, están haciendo como una especie de nudo, dos plantas, la planta del loto y la planta del papiro. Estas, si se fijan, están apoyados sus pies sobre unos pulmones, aquí tenemos dos pulmones, y hay una tráquea, una tráquea sobre la que se anuda estas dos plantas, y en la tráquea, sobre la tráquea, al final, está el cartucho del nombre del faraón, ¿eh? Usermat Ra, Setepen Ra, ¿no? Poderoso, es la justicia de Ra, elegido de Ra. Y bueno, lo que, lo que quiero aquí decir es que fíjense que en realidad esto es un signo, un signo que lo que podemos interpretar directamente es, son dos plantas unidas, que están atadas, y esto es lo que significa, digamos, la representación de esto, ¿no? Sin embargo, cuando el egipcio veía esta imagen, esta imagen no solamente era un signo que representa la unión, la unión del Alto y del Bajo Egipto, sino que representa algo mucho más. Es un sentimiento de unificación de las dos tierras, de armonía, de pacificación, de orden entre el Alto y el Bajo Egipto. El símbolo heráldico del Alto y del Bajo Egipto, el papiro y el loto, aquí unidos en esta especie como de tráquea y de estos pulmones que permiten la respiración, ¿no? Que permiten la tranquilidad, que sería esa imagen también de ese Nilo, ¿no? Que es el que permite la vida, ¿no? El que permite el aliento de vida, el chau, ese viento que recorre el mismo Nilo, el Nilo está uniendo esas dos plantas, ¿no? Fíjense que que este signo o este elemento que se conoce con el nombre de Sema Tawí, la unión de las dos tierras, esté incorporado en el trono del faraón, no es porque sí, no es porque quedase bonito, quedase hermoso. En realidad el rey, en este acto simbólico de sentarse sobre el trono, está también uniendo las dos tierras, o sea, el faraón simbólicamente es aquel que garantiza que el Alto y el Bajo Egipto estén unidos. Como ven, lo que para nosotros podría ser simplemente un emblema, ¿no? O una imagen, un signo, para el pensamiento egipcio es mucho más profundo. Esto es lo que significa el mundo simbólico, ¿no? Los símbolos, como les decía, tienen una fuerza mucho más poderosa que el mismo signo que representan. Aquí tenemos otro símbolo muy importante de la cosmovisión faraónica, que es esa imagen del rey que domina a los enemigos. En prácticamente todos los pilonos de entrada de los templos, en muchos lugares, va a aparecer esta imagen iconográfica, esta imagen canónica, que representa el poder justamente de ese faraón que sosteniendo una maza a lo alto y que en la otra mano sosteniendo el cabello de los enemigos, va a representar no solamente esa autóritas que tiene el faraón o el rey a lo largo de la historia, sino que también va a representar el poder que tiene la institución de la realeza para expulsar el mal, para defender a Egipto de todos los enemigos del país, ¿no? Muchas veces, cuando se ha visto esta imagen, se veía como una propaganda del faraón. Pero más que eso, también tengamos en cuenta que al estar grabados en los pilonos de entrada de los templos, siempre al lado de estas imágenes aparecerá el dios de ese templo, el dios que va a estar presente en ese templo, la divinidad de ese templo. Lo que nos está diciendo también es que el faraón está, digamos, garantizando el orden gracias al poder de ese dios o como ofrenda a ese dios. Nos encontramos que no es solamente una cuestión propagandística o de dar a conocer lo que el faraón o el rey ha querido hacer, sino también a nivel mágico de poder instaurar una organización, un orden, una maat en la tierra. Para el egipcio, cuando veía esto, como les digo, no es solamente la imagen del rey, ¿no? No es un cartel publicitario donde diga lo estoy haciendo bien, sino también es todo un sentido cosmogónico que permite sentirse al egipcio bien porque habita un país cosmizado, habita un país en orden, en armonía, porque está el faraón como mediador con los dioses, como puente entre los seres humanos y los dioses para armonizar la tierra. Vamos a ver muchos símbolos, ¿no? Esta imagen también es muy hermosa. Esto pertenece al libro de los muertos o lo que sería el libro de la salida a la luz del día, o el libro de la salida del alma a la luz del día. Y esta es la última parte del papiro de Ani, donde encontramos, fíjense, esta montaña. La montaña está representada por estas líneas, ¿no? Estas como franjas repletas de arena. Estos puntitos son como arena. Esta es la montaña de Occidente. La montaña de Occidente es el lugar donde van a ser enterrados los difuntos. Aquí, justamente, a los pies de esta montaña tenemos la tumba, ¿no? Y, en este caso, esta montaña en realidad es el símbolo de la diosa Ator. Vemos la representación de la diosa Ator justamente aquí en forma de vaca, con sus cuernos, con el disco solar. Y, en este caso, la montaña es como la gran madre que nos va a dar la bienvenida, nos va a acoger. Es una madre amorosa que va a permitir que el alma del difunto pueda ser transfigurada en un espíritu resplandeciente, ¿no? Es el lugar del cobijo, es el lugar que nos va a abrazar. Es decir, para el egipcio, la imagen del signo o del símbolo no es simplemente una interpretación intelectual, sino que tiene una connotación muy poderosa, un elemento como mágico, un elemento emotivo, un elemento de conexión con una realidad que no solamente es lo que está diciendo, ¿no? Sino que nos sugiere una madre amorosa que nos da la bienvenida. Un poco como esa idea de la gran dama de blanco que nos acogerá cuando uno vaya a fallecer, ¿no? Esa imagen dual que a veces tenemos de la muerte, ¿no? Como la mujer con una guadaña, ¿no? Esa calavera con una guadaña o esa dama de blanco que te recoge, ¿no? O como Beatriz con Dante, ¿no? Esa imagen de ese ser luminoso, benéfico, bondadoso, que nos da la bienvenida en el final de nuestra vida. Para los egipcios, cuando contemplaban la montaña de Occidente, que era esa montaña que estaba donde se ponía el sol, en la parte occidental, en la orilla occidental del Nilo, pues no solamente era una montaña, no solamente es el signo de un cementerio, de una necrópolis. Para el egipcio también representa algo más, algo mucho más profundo. Los egipcios, como les digo, tienen una gran mentalidad simbólica. Para ellos, cuando miran el cielo, en sus representaciones de los dioses, el cielo era la diosa Nut, que abarcaba con todo su cuerpo, ¿no? Como si fuese una bóveda celeste, abrazaba a través del manto nocturno, abrazaba todo el firmamento. Y la tierra era el dios Geb, el dios que está tumbado, extendiéndose de un lado al otro, intentando abarcarlo todo. Fíjense que desde esta cosmovisión, para el mundo egipcio, el símbolo del cielo y de la tierra eran divinidades, eran seres que mantenían en ese espacio cósmico toda la creación. Y todo lo que había entre ese cielo y esa tierra era el espacio de la vida, donde estaba el aliento de vida, el aliento del dios Shu, que penetraba en todos los seres y vivificaba todo. El mundo simbólico en Egipcio, en el mundo egipcio, era completo, ¿no? Estaba en todos los elementos de la vida. Por eso, por ejemplo, cuando vemos en las imágenes de los dioses y las divinidades están ofreciendo, mientras están abrazando a algunos dioses, al rey, otros están ofreciéndole distintos signos, como el ang, o en los mismos dioses y las mismas representaciones están ofrendando alimentos, ofrendando distintos elementos, como por ejemplo la ma'at, o están ofrendando muchos elementos, porque en realidad ese elemento no significa solamente eso, sino significa un sinfín de cosas o una gran variedad de elementos simbólicos, ¿no? También encontramos que los dioses van a tener sobre sus cabezas, van a aportar una serie de tocados que representan cosas, que tienen un significado, ¿no? Para conocer el nombre de cada dios y conocer lo que representan, ¿qué es la divinidad y el poder que ellos otorgan? Pues es interesante conocer y comprender los símbolos, los signos y símbolos que llevan sobre sus cabezas, ¿no? O que portan en sus manos. En este caso, por ejemplo, tenemos a la diosa Ator, Isis Ator, y tenemos aquí esta imagen en el cual, a la derecha, tenemos un fragmento también del libro de los muertos, del libro de la salida al día, en el cual las dos diosas, Isis y Neftis, dos diosas protectoras por excelencia, que transfiguran el alma del difunto y en un ser resplandeciente que le pueden dotar de vida en el más allá. Fíjense que están como haciendo una adoración a un símbolo, a unos símbolos, justamente en el que está abajo es el pilar Yed. El pilar Yed es un símbolo de Osiris, es la representación del dios Osiris, el dios de la resurrección, el dios de la vida inmortal. Y ese dios, sobre ese dios, sobre esa columna, que representa también la estabilidad y el equilibrio, aparece un ang, la llave de la vida, y de ese ang, fíjense, que surgen dos manos que alzan al disco solar. Entonces, estas imágenes muy sugerentes nos están hablando de ese poder mágico que tiene la diosa Isis, la diosa Ator como madre también, para poder regenerar y dar vida nuevamente, en este caso, al difunto. Es un símbolo, en este caso, se hace alusión a Osiris, pero el difunto se ha asimilado a Osiris o se tiene que asimilar con Osiris y, por lo tanto, renacerá como el sol renace cada mañana. Estas ideas aparecen en un sinfín de lugares. Vamos a ver que los egipcios vivían en el día a día rodeados de todo este mundo simbólico. Por ejemplo, el faraón, cada mañana, en cada acto que realizaba, en cada ceremonia donde él participaba y también donde participaban todos los sacerdotes en cada templo de todo Egipto. Imagínense, en cada momento que los sacerdotes realizaban una ceremonia, estaban rodeados de símbolos, ofrecían símbolos, estaban viviendo una cosmovisión simbólica, ¿no? Realizando un ritual mágico que rememoraba ciertos mitos y ciertas actividades que habían realizado los dioses en el más allá, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo es que el egipcio, en la vida cotidiana, portaba muchas veces emblemas y símbolos o, incluso, vestimentas específicas, como esta del sacerdote, un sacerdote astrónomo o astrólogo que porta un manto con la cabeza de un lopardo y que lleva, incluso, estrellas pintadas en ese manto, o distintos cinturones especiales o emblemas, talismanes y amuletos. Es decir, el egipcio, a lo largo de su vida, va a rodearse de todo un sinfín de elementos que le van a ayudar, sobre todo los magos y, bueno, y también en la vida cotidiana, que les van a ayudar a realizar estas funciones de vinculación entre estas realidades visibles y las realidades invisibles, ¿no? Como les decía, el símbolo, en realidad nosotros vemos una imagen, vemos una figura, vemos un signo, pero nos está hablando de una realidad que está oculta tras eso que nosotros vemos, ¿no? Es decir, el símbolo es la representación visible de algo que es invisible, de un sentido invisible. Un poco como que todo en la naturaleza, todo en el universo, podemos entenderlo que es el símbolo de algo más invisible, ¿no? Cuando vemos algo, pues podemos ver simplemente la montaña, la montaña, pero el significado oculto hace que esa montaña se transforme en un símbolo, como la montaña de Occidente, que nos permite entender algo mucho más profundo, más misterioso, más mágico, más conmovedor, más que remueve mi propia conciencia, más que simplemente ver una montaña, ¿no? Una montaña, pues es X, es neutro, sin embargo, el sentido simbólico de la montaña, la montaña nos va a poder hablar del aplomo, de, en este caso, de la transfiguración de esa madre atórica que permite en la montaña de Occidente acoger el alma del difunto para el renacimiento. Los egipcios van a rodearse en vida de una serie de amuletos que les permita vincularse con estas realidades invisibles que ellos percibían por completo a su alrededor. Y los símbolos también y los amuletos van a estar también en el mundo funerario, es decir, vamos a encontrar un sinfín de amuletos y de talismanes precisamente dentro del ámbito de los muertos, de los difuntos, porque precisamente lo que se va a hacer o van a intentar los sacerdotes funerarios, van a intentar que ese alma del difunto esté provisto de toda serie de herramientas mágicas, elementos poderosos, que permitan el proceso para el alma en el más allá. Saben que los egipcios, igual que nosotros en la vida, la vida es como un gran proceso de aprendizaje, hay una serie de etapas, una serie de circunstancias que nos permiten aprender y valorar distintas cosas e ir desarrollándonos como seres humanos, pues de la misma forma los egipcios creían que cuando uno entraba en el más allá no terminaba la vida, sino que precisamente tenía que pasar una serie de pruebas, de dificultades, de puertas para poder al final transfigurarse en un espíritu resplandeciente. Bueno, pues para poder vivir eso, de la misma forma que en la vida te preparas y te provees de estos elementos mágicos que te recuerden el mundo invisible y las potencias invisibles que están en ese signo, pues va a suceder exactamente lo mismo en la muerte. Van a colocar entre los vendajes de la momia, pegados al cuerpo, a veces incluso por encima, con estas especies como de sudarios que se colocan encima de la momia, es decir, toda una serie de amuletos y símbolos protectores o talismanes que permitan al difunto realizar ese proceso de alcanzar el estado de glorificación. Entonces, los egipcios utilizaron a lo largo de su vida, a lo largo de la historia egipcia, muchísimos amuletos y talismanes. La clasificación tradicional que se hace de amuletos y talismanes está basada en Petri, que en 1914 hizo un estudio de una colección de amuletos y entonces clasificó los amuletos en estos tipos concretos de amuletos. El primero, uno de los primeros, es el de amuletos o talismanes dirigidos a dioses, o sea, vinculados con divinidades, con animales divinos, animales sagrados. Otros eran talismanes de protección, otros talismanes de asimilación. Nos encontramos un cuarto elemento que es talismanes que otorgan poderes, poderes mágicos, y por último, talismanes de ofrendas. Como les digo, esto es una clasificación de la infinidad de amuletos que se han encontrado en el Antiguo Egipto desde épocas predinásticas hasta épocas tardías. Nos encontramos que hay amuletos en la época también romana y amuletos en la época predinástica. Y a lo largo de toda la historia se han encontrado que el egipcio utilizaba este tipo de elementos mágicos, elementos como sagrados o consagrados, que permitían dotarle, protegerle contra las adversidades, dotarle de poderes, etc. Fíjense que hay un poquito una diferencia entre lo que son amuletos y lo que son talismanes. El amuleto, en general, es cualquier cosa natural que nosotros le otorgamos cierto poder benéfico. Por ejemplo, a veces puede ser una garra de un animal, una pata de cabra, o incluso uno puede decir, es que esta persona es mi amuleto, mi amuleto de la suerte. O sea, son elementos naturales, muchas veces que pueden tener magia en sí mismos, que son como algo sagrados, un elemento que es especial, un tipo de piedra o algo, ya es en sí mismo un amuleto. Pero los talismanes, en realidad los talismanes son objetos que han sido creados por el hombre, normalmente realizados con una finalidad concreta, con una función concreta. Están creados específicamente para proteger, para salvar, para cuidar, para regenerar la vida, para cumplir esta función mágica. Los talismanes, concretamente, son todos este tipo de amuletos, o este tipo de objetos que se colocaban en el difunto, que uno portaba muchas veces en el cuello, o portaba en una pulsera, o en un anillo. Es decir, son elementos que han sido confeccionados exprofeso para que el ser humano pueda tener esa fuerza o esa protección contra los distintos elementos, ya sean nocivos, malignos, o talismanes que convoquen fuerzas positivas. Los egipcios utilizaban estos talismanes con motivos mágicos. La magia, para el mundo egipcio, tiene tres vertientes importantes, tres elementos importantes. El primero es proteger la vida. Proteger la vida significa también vencer a los enemigos, ¿no? Proteger la vida significa expulsar el mal, ¿no? Todo lo que es elementos de protección, en realidad, lo que buscan es proteger la vida. Yo me busco proteger mi mundo interior, mi pensamiento, ¿no? Son lo que a veces también se habla como amuletos de execración o incluso apotropaicos, es decir, protectores contra los elementos nocivos. Eso es proteger la vida. Pero luego también están los de dar vida, ¿no? Que serían amuletos de positivos, ¿no? O talismanes que buscan propiciar la fertilidad, la abundancia, la riqueza, el poder, o de regenerar la vida también, ¿no? Que es estos amuletos de, o talismanes, de regeneración, de transformación. Entonces, aquí digamos que la magia siempre va a intentar estas tres cosas, ¿no? O dar algo luminoso, positivo, regenerar y transfigurar lo que ha sido destruido o proteger de esos elementos nocivos, maléficos, que intentan como destruirnos, ¿no? Que intentan como hacer daño. Y bueno, vamos a ver un poco algunos de ellos, pero dejaremos abierta la puerta a que podamos ampliar y podamos profundizar un poquito más en todos estos amuletos y estos símbolos del Antiguo Egipto. Ya les adelanto que este va a ser un primer vídeo sobre símbolos y amuletos del Antiguo Egipto y que poco a poco vamos a ir subiendo a los distintos canales de redes sociales otros que nos puedan como complementar esta especie como de curso en varias partes de simbología y amuletos del Antiguo Egipto. Pero vamos a ver alguno muy brevemente. Ya les digo que iremos ampliando poco a poco. El primero que quería traer aquí a colación es precisamente este símbolo que tenemos aquí a la izquierda, que es el amuleto Sa. Este signo es como si fueran unas ramas, una especie como de ramas de junco dobladas y anudadas. Se ha barajado distintas opciones, se dice que era como una especie de cabaña que se llevaba a una cabaña portátil para protegerte y guarecerte en la noche, en la noche del frío desierto. También se habla que es un símbolo que representa una especie de salvavidas como algo que te podías llevar en una barca y que cuando uno podía caer al río pues eso mismo flotaba, lo podías arrojar y podías sostenerte dentro de este espacio. Pero bueno, al fin y al cabo este signo, este signo jerolífico que es el Sa, es un símbolo de protección. En realidad es también un verbo que indica protección. Entonces fíjense que interesante como de algo que nos permite protegernos de la intemperie, como una cabaña que puedo poner sobre mí mientras estoy durmiendo en la noche, o como un salvavidas que me permite protegerme del problema de caída, de una caída al Nilo, pues ambos van a trasladarse de esta utilización práctica que se podía hacer en vida, se va a trasladar a una protección mágica. Este símbolo Sa se va a ubicar muchas veces en distintas partes de la momia. Va a ser el símbolo que portará la diosa Tauret o la diosa Tueris, que es la diosa hipopótamo. Porta ese símbolo entre sus garras y permite, o entre sus patas, y permite a los infantes estar protegidos, porque la diosa Tauret es la diosa de la protección de la infancia, de la diosa de la maternidad. Va a proteger como comadrona a las mujeres en el parto. Entonces fíjense cómo esta idea de la protección real en mi vida cotidiana se puede trasladar a una protección mágica, a una protección simbólica, al infante, a la madre que va naciendo, o incluso, bueno, pues una protección en realidad de muchos ámbitos. Este sería uno de estos amuletos que les he traído por aquí. Otro es el escarabeo. Fíjense que el escarabajo, hay muchos escarabajos de muchas formas. En realidad, estos escarabajos nos están hablando de lo que sería también una protección, una regeneración. El escarabajo es un símbolo solar, es el símbolo de Gepri, es el animal del dios Gepri, que es una de las especies o manifestaciones del dios Ra, del dios solar. Gepri, el escarabajo, este tipo de escarabajo, que es un escarabajo pelotero, va a arrastrar la bola del sol en la noche y es el que propicia que el sol vuelva a nacer en la mañana. Entonces, fíjense que este escarabajo, que también es un escarabajo de protección, es utilizado muchas veces para ahí inscribirse el capítulo 30 del libro de la salida al día, que era precisamente un libro que permitía al corazón del difunto como propiciaba la regeneración, propiciaba el renacimiento, porque el corazón se transfiguraba en un escarabajo que arrastraría nuevamente la luz del sol, la bola del sol, y volvería a vivir como el sol hace cada mañana, como el sol hace cada día. En estos escarabajos muchas veces portaban el capítulo 30 del libro de los muertos y ese capítulo decía así. Oh, mi corazón Ip, que me viene de mi madre celeste, mi corazón Jati, que me viene de mi vida en la tierra, que no sean pronunciados falsos testimonios contra mí, que los jueces divinos no me rechacen, que no se levanten los testimonios concernientes a las acciones en la tierra, el día ante el vigilante de la balanza, el divino Señor de la menti, que puedas ir tú al lugar de la felicidad hacia donde vamos, no permitas que mi nombre sea odiado ante los señores que modelan los destinos de los hombres, que los dioses regocijen en sus corazones y que sus corazones estén satisfechos cuando mis palabras sean pesadas en la balanza de la justicia. Verdaderamente, qué grande serás cuando te alces triunfante el día de la victoria. Aquí, ese corazón que se colocaba también sobre el pecho del difunto, en donde estaba el corazón, donde se ubicaba el corazón, permitía, precisamente, que el escarabajo pudiese propiciar ese renacimiento, esa protección, en este caso, contra los falsos testimonios, contra los testimonios en ese juicio del alma en el más allá. También hay estos amuletos de divinidades. Los amuletos de divinidades estaban relacionados con un Dios concreto y lo que permitían era dar esas fortalezas, esas cualidades que el Dios tiene, pues para que el portador de ese amuleto pudiese como beneficiarse de estas cualidades del Dios. También algunos, los amuletos o talismanes de símiles o de asimilados, muchas veces estaban relacionados, pues por ejemplo, eran como una mano o una pierna y lo que propiciaban era que esas partes del cuerpo tuvieran salud, estuvieran bien. Incluso a veces esos que son asimilados son escorpiones o serpientes, que precisamente lo que previenen es contra las picaduras de esos animales. Es decir, que lo que hacían estos tipos de amuletos, por su forma, la forma llamaba a la idea. Es un poco como esa idea de la magia, de la similitud o lo que sería simpatética o simpática, y es que las distintas formas llaman a las mismas ideas. Entonces, la idea de una mano o una idea de una serpiente, pues intenta evitar la mordedura de la serpiente. Los últimos o otros amuletos son los que otorgan poderes. En este caso, este amuleto que les he traído aquí es el Tid o el Tiet, que es un amuleto dedicado a la diosa Isis. Es un amuleto rojo, en este caso es de jaspe, y este amuleto se tenía que poner en el proceso funerario, en el momento que se estaba poniendo, se tenía que recitar estas palabras. Decía, la sangre de Isis, la fuerza de Isis y las palabras de poder de Isis serán eficaces para actuar como poderes que protegen a este gran y divino ser y para guardarle de toda abominación y perversidad contra él. Es decir, que es un amuleto que te va a otorgar los poderes de Isis contra todo tipo de mal. Este capítulo, que es el 156 del libro de la salida al día del libro de los muertos, también continúa diciendo, Estas palabras se tienen que pronunciar sobre un amuleto de jaspe rojo, habiendo sido humedecido con la planta angimi, suspendido en un cordón de fibra de sicomoro, y que haya sido colocado en el cuello del bienaventurado el día del entierro. A aquel para quien se ha recitado esta fórmula, el poder mágico de Isis le servirá de protección. Fíjense que aquí, digamos que este amuleto va a servir como para otorgar el poder y a la vez también de protegernos contra el mal, ¿no? Contra los distintos males para los que la diosa Isis está ofreciendo el amuleto. Como les digo, este es uno de los amuletos también muy importantes, el Tiet o el Tit, que es este amuleto de Isis. Para que vean esta imagen del amuleto, cómo se manifiesta en otros ámbitos, por ejemplo, tenemos que este amuleto lo vamos a encontrar en muebles, esto que tenemos aquí a la izquierda es la decoración de un mueble, que aparecen estos lazos, estos nudos de Isis, pero aquí tenemos otras representaciones en tumbas, tenemos un Tit o un amuleto que es de la misma altura a la izquierda de la altura de un ser humano, tenemos aquí el hombro de una persona, pues este Tit es un gran Tit, es un gran lazo de Isis, y aquí a la derecha tenemos el mismo lazo transfigurado en la diosa, para que vean que el lazo es en sí mismo la diosa. Este lazo de color rojo, de jaspe, en realidad nos está hablando de ese poder que tiene la vida, que es el poder que tiene la sangre, la fuerza de la sangre, que representa precisamente la maternidad también de Isis, Isis como gran madre, la madre del mundo, va a dar nacimiento al hijo Horus, al ser divino por excelencia, al rey, y entonces este símbolo de la diosa en realidad es también el símbolo de la procreación, el símbolo de la vida que se va a perpetuar en el sucesor, en el hijo. Aquí tenemos el símbolo de este Tit transfigurado en la diosa, del cual de sus brazos aparecen los mismos angs, la misma llave de la vida. Quería concluir esta pequeña plática, una especie como de introducción a estos símbolos y amuletos, quería concluir con este símbolo, con este símbolo o este amuleto o talismán que corresponde a un pectoral, a uno de los pectorales que el joven rey Tutankamón tenía en su tumba, como ajuar funerario. En este caso, este escarabajo con el disco solar, en realidad es un escarabajo que está, o este emblema, estar diciendo el propio nombre del rey Tutankamón. Aquí tenemos la cesta, esta cesta que significa neb, señor, jeper, el escarabajo, con las tres rayas del plural, neb, jeperurrá. Neb, jeperurrá era el nombre de Tutankamón, uno de los nombres de Tutankamón. Es el señor de las manifestaciones de Ra. Y aquí, una vez más, vemos esta imagen de cómo los jerolíficos, los signos, van a representar ya no solamente un sonido, neb, jeperurrá, sino también un sentido, señor, de las transformaciones de Ra. Y todo eso lo que representa tiene un contenido simbólico, poderoso y mágico. El poder portar este emblema, este pectoral, no solamente estaba recordando a esa persona su propio nombre, sino también el poder simbólico de su propio nombre. Recordar que él es una manifestación, o el señor, que el rey, el rey que tiene que intentar plasmar las manifestaciones del dios solar en la tierra. Entonces, bueno, pues el pensamiento del mundo egipcio va a estar siempre relacionado con estos elementos simbólicos y mágicos. El hombre egipcio vivía dentro de una cosmovisión sagrada, una cosmovisión que le permitía comprender, conocer y contemplar las cosas del mundo, no como cosas simplemente que están aquí, sino como representación de algo que no está aquí, que es invisible, pero que tiene una fuerza muy poderosa que ha construido el universo y que lo mantiene y lo perpetúa. Bueno, espero que con esta pequeña introducción sobre los símbolos y los amuletos pues hayan aprendido alguna cosa, se hayan llevado algo y les invito a que próximamente puedan estar pendientes de las distintas redes sociales, el canal de YouTube de la Fundación Sofía México, de Centro Sofía México. Les voy a dejar aquí abajo el link para que puedan también dar like y puedan suscribirse al canal para que puedan tener el acceso a estos vídeos que van a ir saliendo poco a poco sobre los distintos amuletos en el mundo egipcio. Muchísimas gracias y saben que esta es su casa. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en las siguientes pláticas. Gracias. 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 Gracias.